Hola, ¿cómo están cinefilos? Hoy vamos a opinar al cuarto episodio de la serie de Falcon Antigüentes Solder. Este episodio inicia con que Bucky, Falcon y Xemon buscan el suero de super soldado. Este suero de super soldado solamente lo tienen los Flashmasher, un grupo de terroristas que busca ocultar este suero de super soldado para que nadie lo obtenga. Después de que Bucky, Falcon y Xemon van a la búsqueda de este suero de super soldado, este suero es muy importante para que más gente no sea inyectada al igual que el Steve Rogers y pueda ser el nuevo Capitán América. Como lo hemos visto, el nuevo Capitán América también va a la búsqueda de este suero de super soldado para que él también se pueda fuerte como lo hizo Steve Rogers en la primera película de Capitán América, El Primer Vengador. Después de esto, los Flashmasher inician una pelea con Bucky, Xemon y Falcon. Esta pelea inicia alrededor de que quieran buscar este suero de super soldado, pero Xemon se niega y le dispara a la jefa de los Flashmasher. Esa jefa de los Flashmasher le disparan y bueno, esta jefa no quiere entregar el suero de super soldado porque sabe que si la entrega tendrá problemas con sus otros aliados. Después de esta pelea, Aya va a pelear contra Bucky y le arranca su brazo de metal. Después de arrancar su brazo de metal, Aya escapa. Este personaje quiere buscar también el suero de super soldado y quieren matar a Xemon porque Xemon mató al padre de Black Panther. Después de todo esto, se vuelve una guerra total. Se viene el segundo encuentro entre Falcon, Bucky, Xemon y los Flashmasher. Los Flashmasher se niegan a entregar el suero de super soldado, pero después de esto, Capitán América, como sabemos, al nuevo Capitán América le mataron a su amigo. Después de que mataran a su amigo, el nuevo Capitán América va en la búsqueda de otro Flashmasher. Un Flashmasher que pues es muy importante para esta alianza. Después de esto, el nuevo Capitán América se niega y con el escudo empieza a matar a este Flashmasher, un aliado de este grupo terrorista. Después de haber matado a este terrorista, toda la gente lo graba en sus teléfonos y demuestra que el nuevo legado de los superhéroes ha comenzado. Y un nuevo Capitán América ha llegado. Este capítulo me gustó porque veo más acción, veo más golpes, veo más peleas, vemos cómo buscan el suero del super soldado. Vemos muchas cosas que en los anteriores capítulos sí nos habían dicho, pero en este capítulo es uno de mis favoritos. Más que el tercero, no, pero sí es uno de mis favoritos. Espero que te haya gustado y si es así, regala un like y suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Este es Noticias.